Continuamos con los corridones, vamos a cantar uno que da por nombre Negocio Redondo y arriba a Pueblos Unidos y puro R&G Records con mi compa Los Chabalones de Cozalá y en las cámaras de mi compa Paco Márquenle plebes y dice más o menos así Drogas, policía y billetes Rifarse ante la ley, eso heredaron los plebes No hay otra cosa que hacer, nos gusta andamos al tope Dentro y fuera de la ley Narcos, policía y los clientes, sustancia llamada droga Armas, huevos y parque, la rifan a todas horas Duermen poco, andan pendientes, por si hay monos en la costa Contrabando es negocio redondo, tiro arriba y sin seguro Para la bola de lacras, bajadores y guarumo Esos hay que echar a buscarlos, encintarlos por el abuso Andando derecho no hay merma Seguido se le oye al conca También su hermano es tranquilo, pelón le brinca y le atora Tres hermanos que han sabido, como salir de las broncas La vea tapó la familia Beso, ya la libramos Seguiremos en contra de ellos En Arizona está el trabajo Andamos pegándole duro Y envenenando a los jaipos Ya estamos bien enredados Ni modo fue nuestro destino Curro le traimos por mi padre Seguiremos haciendo camino El pelón, el Daniel y el conca Los tres son de Pueblos Unidos Arriba Pueblos Unidos como no pariente